Hemos invertido más de 6 mil millones de pesos para equipamiento e infraestructura que nos permite contar con 64 nuevas unidades médicas. Destacamos nueve hospitales municipales, entre otros. Según información oficial, en Aculco se construiría un hospital que brindaría atención de primer nivel con equipo de vanguardia y que atendería cualquier emergencia de la población. Daría servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ofrecer una adecuada calidad y cantidad de vida, siempre guardando calidez en su atención. En esta materia, hemos invertido más de 248 millones de pesos para llevar la mejor tecnología de la salud a todos los mexiquenses que la necesiten. Cuatro años más tarde, el hospital no cumple con sus objetivos. Su construcción no ha sido concluida. Estamos entrando a uno de los hospitales que, según el exgobernador Herubiel Ávila Villegas, debería de estar ya en funcionamiento. Debería de estar ya atendiendo aquí a los habitantes de Aculco, en el Estado de México. Como pueden ver, no se encuentran en obra negra todavía. Están las entradas principales. Podemos ver, hay cascos tirados de trabajadores. Botes, botes. Para que vean un poco acerca de cómo quedó esta obra inconclusa. Así se encuentra este hospital, que ya debería de estar en funcionamiento para todos los habitantes del Aculco, aquí en el Estado de México. Inconclusa. Oficialmente, el término de la construcción de estos hospitales no representa un problema económico, aunque sí mantenerlos funcionando. Yo sería muy irresponsable si termino esos hospitales sin dinero para operarlos, porque se construyeron sin la autorización de la federación. Cuando uno construye un hospital, lo primero que tiene que hacer uno es ir a correr a Lieja, la Secretaría de Salud Federal, y decirle al doctor Narro, oiga, doctor Narro, me da usted permiso de construir un hospital porque tengo esta población sin servicios de salud, se están enfermando de esto, con un expediente bien estructurado y que tenga el antecedente de que se necesite el hospital. Y el doctor Narro me va a decir, a ver doctor, tiene usted toda la razón. Sí, constrúyalo. Y para mantenerlo le vamos a dar 120 millones al año, toda la vida. La primera piedra de este edificio de Aculco se puso y se anunció como un compromiso cumplido del entonces gobernador Herubiela. Se construyeron sin la autorización de la federación. La autorización de la federación. Fue Aurora, a la que se vuelve ya Aurora, ya cumplió sus tres años. Y ya se fue, ya no terminó sus decenios, derrubó otra. Ya se fue, ya no concluyó todas las obras, ya no son terminadas. ¿De qué partido era? Belpré. No estaba Herubiel. Eso se empezó cuando estaba Herubiel. La historia del proyecto de los hospitales es también una historia de corrupción e impunidad, punta de iceberg que se une a otros aspectos, como el desabasto de medicamentos, la mala atención y el desvío de fondos. Disculpen si es el hospital. ¿Y el hospital? Aunque el hospital de Aculco se anunció como un compromiso cumplido, este edificio, inconcluso, se recorta en el paisaje enorme e imponente, inservible Cascarón.